Amary Jo Garza y Maite Rodríguez descansan en paz. Son las primeras dos veladas de los 19 niños asesinados el pasado martes en Uvalde, Texas. Aquel día comenzó como cualquier otro, yendo al colegio a hacer lo que cualquiera se daría, ser niños. La niña se levantó y los llamó a los policías. Murió la otra pobre niña. Se puso sangre encima, así creían que estaba muerta. No me importa si muero esta noche o mañana. A la escuela primaria Robb siguen llegando cientos de personas a despedir a los menores y los dos profesores que perdieron la vida. Mientras esta semana se adelantan los funerales de 11 menores más, personas de diferentes estados han llegado en un gesto de solidaridad. Esta es nuestra ciudad natal. Ambos nacimos y crecimos aquí. Necesitábamos venir y dar nuestros respetos. Es hermoso allí realmente. Es muy bonito. Por supuesto, no la puedes ver. Es un ataúd cerrado, pero hay fotos de ella por todas partes. Ceremonias religiosas han también tenido lugar. El hecho sigue enlutando a este condado, el estado y el país entero. Mientras otros menores de su edad viven la ansiedad que la tragedia dejó. Fue impactante porque tenía fe en que ella estaba en el otro salón. Pero cuando me enteré pensé, bueno, ella está en un lugar mejor ahora. Y si esto vuelve a suceder, no va a tener que volver a pasar por esto. Entre flores, peluches y velas, durante los próximos días se les dará a estas 21 personas un último adiós. Con la esperanza de que estos 27 tiroteos que en 2022 se han registrado en escuelas de Estados Unidos no ocurran de nuevo. Laura Sepúlveda, Posteamérica, Texas.